¿Qué es la libertad religiosa? ¿Qué es la libertad religiosa? En segundo lugar, lo que me acaba de preguntar, creo que tiene como dos partes, una de ellas es heredicto de Milán, evidentemente este heredicto fue fundamental para la libertad religiosa, muy especialmente para los cristianos que estaban perseguidos. Fue como la primera declaración de libertad religiosa en la que se permitía el ejercicio de la religión, el compromiso con la fe, sin ser perseguido. Todos sabemos que esta persecución todavía existe en algunos países de un modo muy directo y en otros de un modo muy solapado, pero todavía los cristianos somos perseguidos. Luego además ya conocemos toda la historia a partir de ese heredicto, que no ha sido precisamente la mejor, que hay una serie de desequilibrios, este es el papismo, el hierocratismo, la revolución francesa, etc. Llegados a nuestros tiempos, podemos decir que una de las pocas cosas buenas que tiene el positivismo es que efectivamente lo que hace es garantizar los derechos fundamentales. Y esos derechos que tenemos por nuestra propia dignidad, no es necesario que ningún legislador nos diga que tenemos los derechos porque son natos a nuestra propia naturaleza del ser humano, desde el momento en que son reconocidos por un ordenamiento jurídico nacional, unos grandes textos internacionales, efectivamente digamos que están más protegidos, hay una cierta garantía, están tutelados. En cuanto a la segunda parte, libertad religiosa, libertad religiosa, libertad de conciencia, eso es un tema muy controvertido. La doctrina en mi campo, y su profesora de Derecho Eclesiástico del Estado, está muy ligida. Algunos que consideran que la conciencia lo es todo y por lo tanto la libertad de conciencia es la matriz de todas las libertades, mientras que otros consideran que la libertad religiosa es la primera de las libertades. Yo, quizá voy más en esta línea, en el sentido de que el ejercicio de la razón práctica, la conciencia, el juicio, ese juicio necesita estar acomodado, entonces esa conciencia necesita estar formada, y para ello puede tener una formación, un contenido fideístico o no. La libertad religiosa no significa solo la libertad para creer, sino también la libertad para no creer, por lo tanto, no solamente con un contenido fideístico, y eso es lo que amuebla, lo que le da contenido a nuestra conciencia, sea un tema ideológico o sea un tema de fe. Por lo tanto, para mí, la primera de las libertades es la libertad. Bueno, entrando en la propia actual o en la situación actual, no puedo dejar de preguntarte por las declaraciones de obispos recientes, que han suscitaron este revoltijo, han llamado, pues eso, homofobo, misoge, discriminatorio, al obispo de, creo que recordad, de Granada, o de Córdoba, perdón, por esas declaraciones de la ideología de género, pues atentaba con trabajo. No sé, saber, conocer tu opinión en ese sentido, y ¿qué ocurre? Que un moisco no puede ejercer la libertad de... Pues, por ahí van mis primeras afirmaciones, cuando dicen que los cristeros todavía somos perseguidos, ¿no? Sí, uno de los políticos de Córdoba dijo que a esta señora había que ponerle un mozal. Por lo tanto, a esta señora no se da cuenta que existe algo que se llama libertad de expresión, libertad de expresión para un obispo y para un mendigo, libertad de expresión. Eso es. Y en lo que se refiere a las declaraciones en sí mismas, bueno, él ha hecho diversas declaraciones, una de ellas sí, relacionadas con la ideología de género, las consecuencias negativas, sobre la familia y, bueno, a dicho que él prefiere el modelo tradicional de matrimonio infantiliano. ¿A qué se refiere? Se refiere simplemente a que la ideología de género es evidentemente muy peligrosa. Está por un lado el tema de la libertad sexual, que ha dado lugar a muchísimos negocios. Y apartándonos ya de lo que es matrimonio, ha dado lugar a unas alternativas de familia, a unos modelos de familia absolutamente distintos que están rompiendo con la sociedad, es decir, las están desintegrando, ¿no? En lo que se refiere a la mujer, en sus declaraciones yo en ningún momento le oigo hablar algo que supongo una discriminación para la mujer, es decir, en ningún momento. Si es cierto que ha mencionado la asignatura de educación para la ciudadanía, en la que hay unos objetivos muy loables, de deberes cívicos, de educar a los niños para ser buenos ciudadanos, para vivir en un contexto democrático, pero al mismo tiempo les dicen que el sexo es tan la mente, que es un tema de cultura, es decir, que yo puedo tener cuerpo de mujer o puedo tener cuerpo de varón, pero sin embargo mi sexualidad la puedo dirigir hacia lo que a mí me apetezca, porque es la cultura en la que nos indica, nos ha indicado hasta el momento, que debemos estar, o sea, debemos actuar conforme a nuestra naturaleza, y que eso es incorrecto, lo incorrecto es no actuar conforme a nuestra propia naturaleza de seres humanos, ¿no? Si yo soy varón, tengo que actuar como varón, si yo como mujer, tengo que actuar como mujer, pero es algo inherente a mi propia naturaleza, no es que lo diga la cultura, y ahí volvemos a la persecución del cristianismo, es decir, ellos realmente lo que quieren, es decir, el fondo del asunto es decir, esta cultura está marcada por una tradición judio-cristiana, y la tradición judio-cristiana lo que dice es que nos tenemos que guiar por el derecho natural, por nuestra propia naturaleza, y eso hay que destrozarlo, porque las soluciones hay que romperlas, pues de ahí viene toda la ideología de género, y a mí no me parece nada destrinatorio, es una opinión, una opinión además muy bien fundada, por alguien que entiende de esto, luego ya hay otras opiniones en las que si, este, el bispo ha entrado, pues hay... Discutibles, bueno, hasta cierto punto, discutibles en el sentido de que cuando una persona no estudia derecho, quizás no pueda aplicar una teoría legal, él ha dicho que el aborto es igual que un asesinato de estos niños de Córdoba, ¿por qué? Porque considera que desde el punto de vista del derecho natural, desde la perspectiva antropológica, la vida es la misma en sus primeros estadios que cuando tiene 5 años, o cuando tiene suerte, o cuando tiene 60 años. Evidentemente este señor no ha aplicado el derecho, no ha aplicado la cuestión jurídica, la protección jurídica que se presta al embrión no es la misma de la que se presta un feto en un nacido, por supuesto, a la que se presta a un feto, no, a un bebé que ya lleva 24 horas desprendido del plazo materno y empieza a ser considerado como persona, como sujeto de derecho. Eso es lo que dice el derecho, pero ya sabemos que hay leyes justas y injustas. Bien, sobre la cuestión jurídica también te voy a preguntar si es una cuestión puramente individual o es una cuestión que acaba de tener también un componente comunitario, o sea, la práctica, me refiero, de la región, porque, bueno, es evidente que también está un poco ahí en el cambio del mundo, ya ha estado en otras épocas, pero. Pues ya que hemos entrado al campo del derecho, la misma ley orgánica de libertad religiosa, que fue aprobada en 1980, nos dice que la libertad religiosa se protege en su ejercicio tanto individual como colectivo, es decir, se puede ejercer la libertad religiosa de modo individual o se puede ejercer la libertad religiosa inserto en una comunidad religiosa, en un grupo religioso. Por lo tanto, ambos enfoques están ya previstos legalmente. Distinto es que, digamos, que en este desequilibrio que hay, en esta visión errónea que hay en la densidad, se quiera decir que, bueno, que la neutralidad estatal en materia religiosa no le corresponde al Estado, sino que también le corresponde a los ciudadanos, por eso los ciudadanos no pueden ser neutrales, pueden ser lo que quieran. Y dentro de ese ejercicio, de su libertad religiosa, no les corresponde vivir su fe solo privadamente y en secreto o dentro de las cuatro claves de su casa. Muy bien. Como contrapunto, si se podría ver como paradoja, ¿hasta qué punto un grupo religioso puede vivir de acuerdo con su credo? O sea, ¿dónde sale un poco a la torera, por llamarlo de manera coloquial, la ley del Estado, civiles? Pues, bueno, como ejemplo, pues, de matrimonios de Zilán, que plantea matrimonios de conveniencia con niñas jóvenes o, bueno, en otras, tener varias mujeres, en fin, ¿eso cómo lo puede admitir? ¿Cómo se puede compaginar? Bueno, bien, tanto a nivel individual como en grupo, los grupos religiosos, efectivamente, pueden considerar que una ley va en contra de su conciencia. Conciencia, que en este caso, pues, debe estar acolmada por un contenido fideístico, cuando todo sea determinado, pero la conciencia puede cometer errores. Hay errores moralmente invencibles, porque unos tienen una mala formación y, bueno, pues, actúan ronamente, pero hay algo que se llama orden público. El orden público es el límite de todos los derechos, incluso, inclusive, de los derechos fundamentales. El legislador tiene la obligación de respetar el contenido mínimo esencial de todos los derechos fundamentales, pero incluso estos derechos tienen sus límites, ¿no? La poligamia no está permitida en el mundo occidental, ¿eh? Se considera que eso sí que atenta contra el principio de igualdad entre el varón y la mujer y otro tipo de prácticas, como son las mutilaciones genitales o como pueden ser los matrimonios forzados, especialmente en que el matrimonio lo hace el consentimiento, el consentimiento, ¿qué es? Es una autoridad libre. Por lo tanto, cuando un hombre o una mujer no consiente libremente al matrimonio, o no elige libremente a quien va a ser su esposo o su esposa, evidentemente, ese matrimonio es un hilo. Eso es lo que se llama en los matrimonios forzados que hoy en día hay ya en una parte de los países europeos una legislación intentando no solo prohibir, que es así, sino además intentando promover, digamos, la inhibición de estas prácticas, que muchas veces, por desgracia, tienen un componente religioso, pues en el caso del islam, pero en otros casos no es así, en otros supuestos son traiciones étnicas más que religiosas. Ah, muy bien. Para terminar, la última pregunta sería, pues eso, sino tú que es el dictamen, bueno, el tribunal o el tribunal ingles ha fallado a favor de que una, bueno, un recurso que adopte una fafata inglesa, unas aerolíneas, para llevar su crucifijo a esa gestión. Entonces, ¿qué consecuencias, claro, la razón hay al tribunal? ¿Qué consecuencias puede tener esto de que a la legislación europea, no? Sí, bien, no ha sido exactamente la justicia nacional, sino la supranacional, no ha sido el tribunal de los derechos humanos, ha sido interesante porque ha decidido en el mismo día cuatro casos, en los que estaba implicada la libertad religiosa, sin embargo, el único por el que ha aceptado que ha habido una violación de la libertad religiosa ha sido justamente el este, ¿no? Se trataba de una señora que había trabajado en un cierto tiempo en un hospital y puede tener circunstancias en las que ya tuvo un comportamiento, pues, un tanto heroico y además con un gran ejemplo de calidad y de un hacer, pues le dieron algo que parecía una condecoración, una chiquitita, muy chiquitita, pero muy chiquitita. Y, bueno, pues, el ministerio, pues, le dijo que tenía que retirar este símbolo religioso, si no, va a ser despedida y, como ya se negó, pues, simplemente la despidieron, ¿no? Una de los que los derechos humanos han admitido que es una violación de la libertad religiosa de esta persona y que, por lo tanto, hay también, digamos, una parte o componente de discriminación, ¿no?, por razón de religión. Pero, en cambio, los otros tres casos que resolvió el mismo día no fue por esa vía, porque el Tribunal Europeo siempre ha destacado por intentar eludir el artículo 9 del Comité Europeo de los derechos humanos. Siempre prefiere decir que ha habido una violación del artículo 14, que es el principio de igualdad y no discriminación, sin mayor fundamento, o decir que ha habido una violación del artículo 8, que es la vida privada y familiar, pero eludir en lo máximo el artículo 9, que es la libertad religiosa y de conciencia. Y, en este caso, sí, ha admitido que ha habido una violación de un modo excesivamente correcto, pero yo creo que es un gran triunfo, seguido, además, del segundo dictamen que hizo sobre los crucifijos en las escuelas italianas, ¿no? Hemos conseguido algo muy positivo, ¿no? Pues, muchas gracias, Irene, por estas respuestas, que creo que pueden ayudar a clarificar cosas. Gracias. Gracias.